hoy vamos a reciclar una lata de atún empezaremos pintando la lata por dentro y por fuera con una imprimación especial para metal con esta imprimación evitaremos que la lata se oxide y además vamos a proporcionar una base para poder aplicar cualquier tipo de pintura sobre ella también vamos a tapar un poco la serigrafía de la parte exterior de la lata y vamos a proporcionar una base blanca antes de pintar la tapadera de plástico voy a lijarla un poco porque es demasiado satinada y de esta forma al dejarla proporcionamos un poco más de agarre a la imprimación que vayamos a poner o la pintura quitamos un poco el satinado y digamos que arañamos un poco la superficie para que no esté tan satinada una vez fijada la tapa y así podemos aplicar la capa de imprimación ya se ha secado la imprimación ahora vamos a pintar la lata con pintura latiza de color hueso también podemos utilizar pintura acrílica ya que hemos puesto una primera capa de imprimación la tapadera la voy a pintar con pintura acrílica azul la tapa originaria era azul pero era un tono muy diferente al azul que necesito por eso le he cambiado el color le he puesto otro tono diferente de azul para decorar este trabajo voy a utilizar una lámina de mi última colección de azulejos esta lámina es papel soft o papel japonés que es un papel de arroz muy muy finito tiene la misma textura que una servilleta pero es mucho más resistente y no se rompe voy a medir más o menos lo que necesito para cubrir la superficie de la lata y voy a recortar los cuadraditos de los azulejos que necesito necesito tres filas de azulejos así que las voy a recortar esta vez si las voy a recortar con una tijera ya que necesito un corte muy preciso ya tengo preparado el papel como veis en la medida que necesito para cubrir la anchura de la lata dejando medio centímetro arriba y medio centímetro abajo vamos a aplicar pegamento para decoupage con un pincel ancho y plano y así vamos pegando lo que es el papel de arroz a la lata voy pegando el papel desde un extremo hacia la derecha de esta forma voy consiguiendo ubicar el papel que no se tuerza y que no salgan ni arrugas ni burbujas de aire por debajo de esta forma vamos a cubrir todo el contorno de la lata para decorar la tapa voy a utilizar estos cristalitos redondos de color azul voy poniendo un poquito de pegamento de adhesivo vinílico en cada una de las cuentas para hacer una figura geométrica con esta pátina blanco nacarado vamos a dar un poquito de brillo metálico en las esquinas como toque final voy a aplicar una capa de barniz de esta forma vamos a proteger el trabajo una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo recuerda que te dejo el enlace a los productos que utilizo en la cajita de descripción del vídeo y nada más ya me despido un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos